¿Quién fue Jumandi más allá del mito a la historia del personaje? ¿Cuál es su legado en la resistencia de los pueblos amazónicos en la actualidad? ¿Cómo se expresa su historia en la memoria social del Ecuador? Para conversar y profundizar alrededor de estos temas, esta noche contamos con la valiosa presencia de Kati Machoa, Giovanni Alomoto y José Chanatasi. Nuestro amigo investigador cultural Giovanni Freddy Alomoto Cumanicho, él es nacido en Huangopolo, en la tierra del Cedaz, en la periferia de la ciudad de Quito. Actualmente vive en Puerto Napo, en la ciudad de Tena, es licenciada en turismo cultural, pues ha realizado un posgrado en gestión y salvaguarda del patrimonio inmaterial. Un mito no, y sigue siendo un mito, sigue siendo un mito porque hasta el día de hoy documentadamente no se tiene registros de la existencia. Sin embargo, dentro de todo este contexto de la mitología, siempre Humanni está presente. Voy a tener en cuenta cómo estos ritos y rituales en el espacio público han ido fortaleciendo la imagen de Humanni desde un punto de vista de las artes. Entonces, esa construcción que se vive desde el año 2015, cuando la imagen de Humanni fue llevado ya, no solo con el nombramiento de R nacional, de la resistencia anticolonial. Esto es algo muy importante, ¿no? Que es una resistencia anticolonial, ¿no? En el año 2015, cuando llega la alcaldía, el señor Chihuango, empieza a oficializar los eventos en torno a Humanni en el municipio de Archidona, Jaime Chihuango específicamente, ¿no? Entonces, se oficializa y con ello también se da cabida a ciertos rituales o ritos cotidianos, como es la guayusupina. Más bien, la guayusupina representa cómo el naporruna, entendiéndose así a todos los que habitan acá, los quichuas de la Amazonía, los quijos autodeterminados, los guauranis, y toda esa diversidad cultural. Se encuentran con planos existenciales, oníricos, ¿sí? Y también planos de acción real. Planos de acción reales que nosotros en este momento podíamos considerar. Y los planos oníricos es que en la guayusupina se cuentan los sueños. Los sueños son el antecedente para planificar el día, ¿sí? Entonces, ahí hay una filosofía de vida. La guayusupina se reproduce como un ritual político, pero que de alguna otra manera ha sufrido un desgaste demasiado fuerte, porque no se está profundizando qué mismo significa la guayusupina. No se está profundizando, más bien ha quedado como un símbolo. Pero, a medida que ha ido pasando el tiempo, como no existe un empoderamiento sistemático y con un pensamiento crítico de los grupos originarios, el manejo desde el punto de vista político para el turismo ha hecho que sea un evento común y corriente. Son los mismos grupos originarios, sus liderazgos, que están construidos en base a la política occidental. Ya no están construidos en base a la política comunitaria. No está en base a las decisiones comunitarias, sino ya en base a todo este sistema democrático burgués, que los únicos que lo defienden son los burgueses, con esto es la minería. Y, por cierto, Humandi defendía los territorios desde el punto de vista religioso, lo que es el agua. El agua donde están los dioses, de donde surge la vida, la mar, la Satchawarmi, y todos estos espíritus que existen. Hoy, Acanapo está como una minería tenaz. Ya no lo vamos a ver a la religiosidad separada, el contexto político. Y, de hecho, el contexto de la provincia de Napo está separado. No podemos hablar de una construcción identitaria contemporánea utilizando herramientas que, a su debido momento, fueron herramientas para quitar las identidades. El día, haciendo la analogía, el poder político está por acá y el poder religioso está en otro lado, pero, a lo largo, están juntos para la toma de decisiones. Pues bien, hay una pugna por la imagen de Humandi. Hay muchos compañeros de la provincia que manejan diferente documentación o, al menos, tienen diferentes hipótesis de que Humandi es Cofanco, Humandi es Omahua, que Humandi es Quichua, que la Nación de Laquijos jamás existió, incluso. Recibimos a Katy Machoa, de nacionalidad quichua-amazónica, magíster en estudios latinoamericanos, exdirigente de la mujer de la Conaye, desde el 2014 al 2017. Debates, ¿no es cierto?, por poder ubicar quién es, bueno, a quién pertenece Humandi y qué nacionalidades hay o existen. También este proceso de auto-identificación es un proceso que está en constante, justo debate, investigación, etc. Es decir que Humandi es un referente histórico, por supuesto, amazónico, sí, como Kirú, como Embate, como Guami, ¿no?, Kirú Balzuru, un referente shuar, pero además de los pueblos y nacionalidades de todo este continente. Me parece que es importante mirar, ¿no?, como la rebelión de Humandi, la primera que tuvo mucho éxito en 1578, y que es algo, tal vez, ahí justamente mirar como las geografías, porque, ¿quiénes se sumaron?, ¿sí? Entonces, yo creo que si nos ubicamos un poco en ese contexto, de ninguna manera va a ser lo que hoy se conoce como Napo, ¿no? Entonces, tenemos el Valle Quijos, tenemos lo que era el Coca, porque eran poblaciones que también estaban como en un tramo, ¿no?, de comercio con los hermanos de Perú, entonces de Colombia. Yo creo que si lo vemos y lo sentimos así, pues, se nos hacen muy próximos a todos, ¿no? Y próximos, sobre todo, quisiera agregar a los procesos de lucha y de resistencia que hoy todavía tenemos. Esta raíz, ¿no?, tenemos este fuego, tenemos esta herencia, ¿sí?, esta herencia guerrera de este abuelo tan importante que dio dura batalla, ¿no?, dio dura batalla para poder defender el territorio. No debería entenderse la cultura solo relacionada a hechos de identidad, de vestuario, ¿no es cierto?, de la imagen o del rito, del mito, sino en realidad estamos, se debe entender, ¿no?, que estamos hablando de sistemas de justicia, de sistemas de salud, de sistemas de educación, de sistemas completos, sociales, políticos, económicos, inclusive. Y hablar de Humandi es eso, es demostrar justamente niveles de organización que fueron capaces de confrontar a proyectos sumamente agresivos, entre comillas, civilizatorios, como fue este que vino, ¿no es cierto?, y que nos tocó a esta parte del sur robal de españoles. En esta última lucha reciente que está en la provincia del Nápodo, que se trata de los compañeros de Zahuata, de tres comunidades, Zahuata, Ila y Chucapi, entonces, y que están en proceso de recuperación de su territorio, yo decía, en realidad este es nuestro territorio, pero mis abuelos me contaron que nos cambiaron por una funda de sal, por una funda, por un par de botas, ¿no?, y así fue, ¿no?, habiendo una expropiación de los territorios, y después esto que también se mencionaba, cómo el Estado invisibilizó, nos invisibilizó a los pueblos y nacionalidades amazónicos, ¿no?, con su lógica, con su forma de pensar, e impuso estas leyes de colonización del 64 y del 73. Ahí está nuestra abuela, y nuestras abuelas, seguro, ahora estamos hablando de Humandi, pero seguro estábamos muchas mujeres amazónicas, guerreras, ahí haciendo frente. María Tegui, cuando decía, o sea, el problema del indio, como él lo plantea, es el problema de la tierra, y ahora, en términos más modernos, el tema del territorio, y ese todavía es el centro, y eso, nuevamente, si miramos a Humandi, ese era el centro, o sea, Humandi se armó, se armó espiritualmente, o sea, tomar ayahuasca, tomar medicina, no era para, bueno, como se mencionó, para el turismo, o sea, era para armarte de coraje y decir, aquí me conecto con mis abuelos, aquí tengo la fuerza, aquí están las plantas, y voy a luchar. Pues invitamos a nuestro querido director, a José Chano Tassi, para que nos lice un breve resumen y aporte al tema, abordado en esta noche, adelante, estimado José. Yo quiero presentar un pequeño aporte, tal vez desde una visión, más de algunos investigadores, haciendo un recuento, de lo que significaría, lo que es la Amazonía, en donde la Amazonía en sí mismo involucra que es una zona muy vasta en toda Sudamérica y considerada así como el pulmón de la tierra. Todas estas zonas que están pobladas por muchas naciones, muchas naciones originarias, y todas estas conectadas a través de caminos, puesto que no es que cada nación era considerada un lugar cerrado, sino que siempre estaban en constante comunicación. Por los caminos que se decía que se llamaban puluncos, caminos antiguos, quiero decir con esto que cuando nos habla la historia de que hubo un tal Francisco de Orellana y se adentró a la selva, no quiere decir que él hizo un camino, sino que simplemente utilizaba a nuestros ancestros desde hace miles de años. Las culturas, por ejemplo, en el norte de nuestro Ecuador, que se asentaron justamente en el río Napo, se asentaban en las orillas de los ríos, puesto que se podía, a través de esta comunicación fluvial, comunicarse entre pueblos, pues tenían ya avanzadas formas de tecnología. ¿Cómo se puede decir que avanzadas formas de tecnología? Es por la cerámica que producían, por la cerámica que ya era muy elaborada. Hablar mismo de la cultura o de la cerámica Napo o Mahua, por ejemplo, al observar todas estas cerámicas, ya podemos notar así, a simple vista, cómo eran las habilidades de las personas de la Amazonía. Entonces, observando cada una de ellas, es fácil deducir que la tecnología, el desarrollo mismo de la geometría, de la matemática, había evolucionado tanto. Recientemente, arqueólogos de Ecuador y Perú descubrieron lo que sería un gran asentamiento, de Mayo Chinchipe se llama, cerca de Valladolid, cerca de Palanda, por Zumba, por ejemplo. Ahí, toda esa zona, había esta gran cultura que se llamó Mayo Chinchipe y que corresponde a más de 5.000 años de antigüedad. Ahora, cuando se produce la colonización de parte de los extranjeros, cuando vienen los españoles, pues lo hacen a través justamente de la evangelización, la evangelización que tenía por meta salvar almas. Y esa salvada de almas era simplemente diciendo que las cosmovisiones originarias, que la espiritualidad originaria era cosa del otro mundo, de los demonios, etcétera. ¿Cuál es su cosmovisión? Y a través de descubrir todo ese bagaje de conocimientos ancestrales, pues ahí sí con toda la fuerza necesaria meterse como lo han hecho hasta ahora, petroleras, mineras, petroleras, una serie de empresas que están exterminando la vida silvestre en la Amazonía. Para aceptar nuestra invitación y recibimos a continuación a nuestro venerable Taita Nicolás Taco con una visión final desde los saberes andinos de nuestros Taitas y mamas. Buenas noches y adelante estimado Taita Nicolás. Para buscar el Ayikauzai. El Ayikauzai está en este proceso de encuentro con nosotros mismos y también buscar este enlace el ser humano con la naturaleza y que de esa forma vayamos construyendo una sociedad comunitaria que tanto se espera y se busca y ahora necesitamos que esos saberes salgan a la luz para poder crear eso que tanto buscamos ese crear un bienestar o sea una unión entre todos los seres humanos tanto de la naturaleza de los animales de las plantas He escuchado hablar ahí en el asunto de que las plantas medicinales son parte nuestra porque nos ayuda a mantener la armonía dentro del cuerpo así también la alimentación es la base fundamental para que de esa forma vayamos construyendo un un bienestar o sea un un enlace con nosotros mismos despertar y tener conciencia de todo este conocimiento de todos estos saberes que sigamos adelante caminando hacia el intiñán hacia la búsqueda de la luz para que esa oscuridad que estamos viviendo un día lleguemos a ser parte de esa luminaria y habrá muchas personas que están encendiendo esa luz interna de cada uno de nosotros y que eso sea la lumbrera para que vayamos alumbrando ese camino del capañán a Xikata Yupane y muchísimas gracias Kuliur Saigua Escola Chachalo es mujer Kichua Karanqui Kayambi ella es comunicadora social gestora cultural con experiencia en realización y producción audiovisual coordinadora de proyectos relacionados a la memoria y tradición oral ancestral entre los logros que ha obtenido se encuentran haber recibido el primer con premio en el concurso día del libro y de la rosa en lenguas indígenas del Ecuador y en castellano en 2020 el premio en el concurso de cortos comunidades lingüísticas identidad y salvaguardia en 2019 así como también el premio mariano aguilera en el año 2017 con el proyecto Kipuku de saberes musicales del pueblo Kichua Karanqui actualmente está desarrollando el proyecto Kipiku de saberes en la comuna ancestral de Cocotog que es justamente el proyecto que nos compartirá esta noche pues me gustaría conversarles un poquito del trabajo que vengo desarrollando hace unos años atrás el proyecto se denomina Kipiku de saberes musicales intentando combinar un poco la misma música y la producción audiovisual en primera instancia ¿por qué la música y la producción audiovisual? porque nos bueno todo nace raíz justamente de una experiencia ¿no? entendiendo que muchos compañeros tal vez no vivimos en la comunidad o no estamos en territorio por cosas por muchas cosas ¿no? podrán ser muchas cosas entre ellas tal vez la migración entre ellas no sé tal vez el que ya no estemos en territorio por cualquier motivo pero yo creo que donde quiera que nosotros vayamos pues nunca debemos olvidar realmente quiénes somos cada uno de nosotros ¿no? por eso nosotros al proyecto le pusimos Kipiku ¿por qué el Kipi? como ustedes sabrán el Kipi es tal vez hacemos una manta cogemos una chalina y lo que necesitamos pues vamos cargando ¿no? como una maletita y claro cuando se pone el Kipiku nosotros decimos que el Kipiku el Kipi es esa maletita tal vez invisible tal vez nosotros no la podemos ver cuando uno regresa para atrás no la podemos ver pero la podemos sentir la podemos vivir ¿por qué? porque es esa maletita invisible de sabiduría que cargamos claro por parte de mi madre soy Karanki y por parte de mi padre soy Kayami entonces pero uno no se pone a veces a decir de allá soy yo también entonces y claro porque tal vez desde pequeñas a nosotros mamá y papá pues por cosas ellos también por la discriminación que hubo antes ellos no nos enseñaban quiénes éramos nosotros de dónde veníamos nosotros ¿no? y el Kipiku de saberes musicales en su primer momento o en la primera edición la primera versión se trabajaron en cuatro momentos el primer momento era un poco trabajar con ellos el tema justamente de la memoria alrededor del agua del aire del fuego la tierra y la reafirmación identitaria entonces alrededor de esos temas en primera instancia ¿qué es lo que hicimos? nos comenzamos a trabajar con los niños a través de dibujos que ellos iban dibujando iban plasmando les íbamos preguntando les íbamos diciendo a ellos realmente quiénes eran o sea que nos digan ellos si han escuchado algo de sus abuelos de su mamá de su papá en territorio el segundo momento es la elaboración del instrumento del instrumento musical que es la pagya ya la pagya que en nuestra zona se estaba perdiendo y bueno se está perdiendo también entonces a través de esa elaboración enamorar nuevamente a esas generaciones a escuchar esos sonidos que se estaban perdiendo a conversar un poco decían escuchar a sus abuelos tocar ese instrumento la flauta qué sé yo el tercer momento es con ellos mismos que se construya el tema valga la redundancia los temas musicales y con el acompañamiento del compañero Raimi Guatemala se hace la construcción de las letras en Kichu obviamente y el cuarto momento es ya la grabación de los temas musicales y con la grabación de los temas pues el acompañamiento del video de cada uno de los temas Juegos Música Despertamos y continuamos con el legado de nuestros taitas y mamas Un recorrido de equipivo de saberes musicales del pueblo Kichuacaranki Pidiendo permiso a los apusagrados Construimos y damos vida a este sueño Kipibu es la maletita invisible de identidad que los karanquis cargamos y llevamos a donde vayamos Esa maletita con la sabiduría de nuestros abuelas y abuelos Cuando éramos niños los sonidos las palabras los cerros el agua el aire eran nuestros instrumentos de juego Los abuelos nos decían hagamos ven te enseño así aprendimos compartiendo con ellos sus saberes Ahora debemos compartir lo que nos enseñaron Ahora el Kipibu de saberes aquí en Cocotó ¿Por qué se hizo acá en Cocotó? Pues comenzamos a trabajar y conversar con el cabildo de Cocotó y pues nos dimos cuenta básicamente nosotros que llegábamos digamos externos nos dimos cuenta que ya que eran dos compañeros que tocan el pingullo conocidos de ellos como mamas llamémoslo así para nosotros desde afuera son pingulleros tamboneros pero el término correcto que los compañeros donde aquí están es las mamas porque son compañeros que guían a los danzantes a través de la música entonces lo que dijimos es a través del proyecto que digo de saberes nuevamente llamemos a los guaguas en este caso a los guaguas de la comuna de Cocotó y con ellos trabajemos de elaboración de la palla pero la idea es como les digo enamorarles a los guaguas y ellos aprendieron estas dos semanas aprendieron ya al menos a tocar los dos ritmos que vamos a grabar el día de mañana entonces van a trabajar en un ensamble musical con los pingulleros de Cocotó y el otro ensamble con los lauteros de Cuatopoyao son dos temas y el siguiente momento va a ser la siguiente semana que ellos van a hacer ya el ensamble musical en vivo y en directo el primer ensamble se lo va a presentar el 18 de diciembre a las 18 horas 30 en la comuna ancestral de Cocotó nada agradecerles nuevamente y hacerles la cordial invitación para que nos puedan acompañar al ensamble musical de Equipo de Saberes de la comuna de Cocotó el 18 a partir de las 18 horas 30 en la comuna de Cocotó y el 19 a las 11 de la mañana en la capilla de museos de la ciudad cordialmente invitados y muchísimas gracias por la invitación y pues por el espacio también yupaychan caminando para pensar y sentir